Sí, Tatiana Lisenko es otra de las favoritas para obtener la medalla de oro. Vamos a observar. Lástima. Sí, aflojó un poco las piernas y se salió un poco del podio. Será una décima por la salida. Sí, aflojó un poco. Sí, un ejercicio muy difícil como ese de un día flip doble cayendo a mortal de frente. Hay que tener una gran preparación, sobre todo en los endones y auxiles, porque se aplica una gran fuerza en la caída. Podemos ver que Tatiana está vendada de los tobillos, parece que se ha resentido de algún ejercicio. Muy bien, mejor, mejor, mejor realización ahora en la última serie acrobática. Y termina Tatiana Lisenko ya su ejercicio en manos libres. Ya hay que mencionarles, amigos, que hay tres gimnastas de cada país en las finales. No pueden pasar más representantes de cada país a las 36 mejores. Y del equipo unificado, las tres que están buscando el título olímpico. Tatiana Lisenko, Tatiana Lisenko y es de Tlana Bollinskaya. Y aquí es donde falla su primera serie acrobática.